Hace contadas horas Kawasaki presentó lo que es la nueva generación de la KLX con tres modelos totalmente diferentes, la Kawasaki KLX 150S, la KLX 150 y la KLX Special Edition. Tres tipos de motos para tres distintos tipos de conductores y sobre todo con todas las novedades que nos ofrece la marca japonesa. Entre los principales cambios que tenemos con su generación anterior es que la moto ahora cuenta con iluminación LED de alta intensidad en su farola delantera. El segundo cambio, pero no menos importante, es que ahora el diseño de la carrocería se vuelve más deportivo y está más enfocado a hacerlo parecer a la familia KX de Kawasaki. Y otro de los cambios importantes es que ahora la suspensión delantera que tenía un recorrido de 165 milímetros ahora pasa a un recorrido de 180 milímetros. Este cambio en la suspensión hace que la moto sea aún mejor en caminos destapables. Y la cereza del pastel es que la moto ahora incorpora tablero digital con información básica pero eficiente como velocidad, odómetro y testigo de combustible, además de testigo de neutro, luces altas y luces direccionales. Tenemos también tres distintas versiones de la moto. Una versión KLX 150 S o Sport donde podemos encontrar un diseño muchísimo más atractivo con barras pintadas de color dorado, un color negro gris y detalles estéticos para hacer ver mucho mejor la moto. Tenemos también la versión KLX 150 convencional que a diferencia de lo que ya mencioné anteriormente no cambia ningún componente más. Y la versión Special Edition, que no es nada más que la versión Supermotard de esta bella moto, con alguna combinación de colores como amarillo azul, naranja negro, verde negro y azul celeste negro. Por todo lo demás la moto conserva su motor mono cilíndrico de 144 centímetros cúbicos, 11.5 caballos de fuerza y 11.3 newtons metros. Sigue alimentada por carburador y sistema de enfriamiento por medio de aire, arranque eléctrico y a pedal con su caja manual de cinco velocidad. Esta nueva versión por el momento sólo está disponible en Asia, más exactamente en Indonesia con un precio de 39.5 millones de rupias indonesias, que es lo mismo que unos 11 millones 200 mil pesos colombianos o unos 2 mil 400 dólares aproximadamente. Curiosamente esta versión está aún más económica de lo que está acá la moto, acá en Colombia está en 14 millones 990 mil pesos colombianos, 15 millones para cerrarlo, que son unos 3 mil 240 dólares, casi mil dólares por encima. En lo personal, aunque me gusta esta versión, la moto sí está un poco costosa para el segmento, pero entiendo también que tiene componentes de muy buena calidad, además de que la moto es demasiado llamativa. Definitivamente tener Kawasaki es un lujo completo. Me gustaría saber sus opiniones, en realidad les gusta esta nueva versión o no cambian nada con la versión pasada. Lo pueden escribir acá abajo en la caja de comentarios que con el mayor de los gustos los voy a leer. Recuerden que si este video les gustó me pueden regalar un buen like que eso me ayudaría muchísimo y además de compartir este video con sus amigos moteros. Espero que estén muy bien parceritos de Mauro Motor, nos vemos muy pronto, adiós.